Interpreta escenas de la vida real en Ciudad Llego Duplo, un mundo fácilmente reconocible con modernas figuras duplo. A tu pequeño le encantará aprender a cuidar de los ponis en el establo usando el cepillo para acicalarlos y llevándolos después hasta el comedero giratorio. El establo es un fantástico juguete para bebés, fácil de construir y reconstruir de diferentes maneras, y ofrece infinitas oportunidades de juego interpretativo para los pequeños amantes de los ponis. Incluye dos figuras duplo y dos figuras de ponis. Incluye dos figuras Llego Duplo de niños, incluye también dos figuras de ponis. Contiene un establo con puerta que se abre y un comedero giratorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!